¿Esto esté a favor del aborto? No. Pues a te lo toco. No, no esté a favor. El aborto implica la eliminación de un ser humano concebido, no nacido, pero concebido y con vocación de nacer, no puede ser un derecho. Nosotros no lo consideramos un derecho. En todo caso, habrá de ser una excepción, una excepción al principio general de la ley, que es la protección de la vida.